Buenas tardes a las y los integrantes de esta comisión de delicia que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Nos vuelve a bienvenida, siendo las 14 horas y 38 minutos del día 24 de abril del presente año. Bueno, damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión delicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del ayuntamiento de Tornalá, Jalisco. Para lo cual solicito al secretario técnico me apoye y dé lectura al primer punto del orden del día, tomando nota y conforme a la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como indica, el punto primero me doy para nombrar esta asistencia. Regidora Verón Lucicero Agudí Martínez, regidor Juan Carlos de Guerrero Cesar, regidora Seña Guadalupe de Central Médico Hómez, regidor José Amado Rodríguez Garza y síndico del jurado de la estupadera. Como se encuentra en la actualidad de los integrantes de la comisión. Gracias, sin consecuencia, se declara por un legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la comisión en el inicio de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, correspondiente al mes de abril del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tornalaja, Vista. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, continúe con la lectura del mismo, por favor. Presidente, le doy perfectamente el informe que se encuentra la lectura dulce, que fue por la entena de la sentencia. Gracias. Gracias. Le damos la bienvenida, regidora, gracias por su presencia. De igual manera, al representante del regidor, Luis Pato Mañález, gracias por su presencia. Gracias. 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 Como lo estudia, en el segundo punto del orden del día corresponde al orden del puesto. Primer punto, Lista, Asistencia y Declaración del Público. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación de las actas de la sesión ordinaria de fecha 22 de marzo de 2023 y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2023. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura, debate y aprobación de su caso. De los dictámenes, como el inciso A, dictamen de ordenamiento municipal que emite la comisión de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, que atiende el turno marcado con el número 399. Punto B, dictamen de ordenamiento municipal que emite la comisión de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, como convocante, que atiende el turno marcado con el número 399. Sexto punto, asuntos urbanos y se rigen los puntos, señalamiento del día y de la próxima sesión. Es cuarto punto. Gracias. Solamente a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunto a ustedes si es de aprobarse y le solicito al secretario técnico registre la votación en el día. Provo por la totalidad. Gracias. Mi solicito al secretario técnico continúe leyendo el orden del día, por favor. Como que estudie, el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinarias en relación al final del 22 de marzo y a la sesión extraordinaria del 24 de marzo. Por favor. Se pone en consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la sesión. Les pregunto si quieren a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención. Invita en el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación mentira. Gracias. Por lo anterior señalado, se declara aprobada el acta de fecha 22 de marzo y el acta de sesión ordinaria de fecha 24 de marzo del presente año. Y se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura, por favor. Como indica, se desinforma a los regidores de la comisión que no se recibieron comunicaciones o a la mesa. En todo caso, pasamos al quinto punto del orden que corresponde a la lectura de debate, aprobación e informe de los mismos y de solicito al secretario técnico de lectura. Como indica, se tienen dos dictámenes registrados para este punto. El primero es el dictámen de ordenamiento municipal que emite la Comisión de Reglamentos Públicos Funcionales de Administración y Planeación, atendiendo el acuerdo número 3599. Este acuerdo versa sobre los cinco. Sería el resolutivo del mismo. Primero, se aprueba la emitida iniciativa de ley con el objeto de elevar al poder legislativo del Estado de Jalisco, con la finalidad de que sea analizada la modificación de ley para la realización de títulos de predios urbanos en el Estado de Jalisco, en lo relativo a su función cuarta del artículo 27, para que haga como sigue. En el artículo 37 se adiciona la función cuarta, que dice a la letra o sea, en su caso, y por así convenida a sus intereses, coma, el escrito en que haga postar la designación de beneficiario o beneficiarios del titular del derecho en caso de fallecimiento, quienes o quienes deberán de hacer cargo en la conclusión del trámite de titulación ante la Comisión, considerando para ello que él o los beneficiarios deberán ser parte de la familia del progüente. Un segundo párrafo, así como la aceptación de constituir el predio en patrimonio de familia, o en cuyo caso se apegará a las reglas señaladas en la legislación civil aplicable al patrimonio de la familia, tramitando por la guía o de enchevar respectiva. Para ampliar esta propuesta, la intención y el espíritu de la misma, del parte del regidor es en virtud de que se nos estaban dando casos de que algunas personas beneficiadas con el tema de la titulación, lo tomaban como que ya era que a falta del titular ya pasaba a ser de propiedad de los beneficiarios, y esto pues no es el sentido. El sentido es de que si en el ínter del trayecto, del proceso de la titulación, llegara a faltar el titular, el beneficiario podría continuar con el trámite. Sin embargo, en ese supuesto que llegara a faltar el titular, pasaría a ser parte de la más hereditaria y nos remitiría al Código Civil a denunciar como parte del juicio sucesorio. Porque sí se nos estaba dando mucho el caso de que particulares querían hacerlo ya valer y acudían a la jefatura a solicitar que se hiciera el cambio, toda vez que ya falleció el titular, y no es así. O sea, querían ya que el título saliera a nombre del beneficiario, y no es así. Debe continuar a nombre del propietario, del titular, del original. Nada más. En ese sentido, se hace la observación y se envía la reforma al legislativo para efecto de que sea abogado a la ley, y posteriormente lo adecuaremos en su propio reglamento municipal. Es nada más en ese sentido. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, que nos acompañemos. Discusión. Bien, en todo caso... ¿El segundo punto registrado? ¿No se va a votar? ¿Hay que no volver a votar? ¿No 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 votar? Yo también creo que otro. ¿No votar? ¿No votar? ¿No votar? ¿No votar? Bien, en todo caso, les pregunto a los integrantes de la comisión si requieren hacer un solo abozco. Bueno, en este caso, si tienen a bien someterlo a votación, favor, levantar su mano, por favor. Aprobado por la mayoría de los integrantes. Aprobado por la totalidad. Les solicito, secretario técnico, continúe con el honor de la diapositiva, por favor. Como lo estudia, presidente, el siguiente punto, registrado por el número B, su invitado de la industria municipal, que atiende el turno marcado por el número 567. Este turno fue presentado por la legidora Bursi, en donde propone la iniciativa para adicionar al reglamento del deseo público para la prevención y gestión integral de los residuos del municipio de Tornalá, Jalisco, en el capítulo tercero, al título segundo denominado de la separación, recorriendo así el número y a su orden. Esta iniciativa se turno a la comisión de reglamentos. La comisión de reglamentos le solicita la opinión técnica a la Dirección General de la Nación de Salud Urbano Sustentable, la cual así les remite a la comisión sus observaciones, haciendo una modificación a los artículos, tanto al artículo 34A, al 34B, al 34C y al 34D, propuestos en iniciativa, en el concorrente, donde dice que si tiene a bien, se ve ahí conforme a lo señalado, sin más por momento y en espera de haber reprimido la tarea de modificar más en acuerdo al reglamento de la materia de residuos del municipio, si me lo escriba de usted para cualquier duda de declaración al respecto. En el dictamen que se le circula, se hace un cuadro comparativo en la página 18, 19, donde se hace la introducción de cómo quedó estructurado conforme la propuesta, para quedar como si... Primero, se aprueba adicionado al reglamento de aseo para la intervención. ¿Se me permite un segundito nada más? Para efectos de que el punto que ya... para el cual fue solicitada la presidencia del municipio, mañana ya fue desahogado y el solicitario superior para retirarme, señores, y el solicitario superior para la intervención de la sesión. ¿Sí? Muchísimas gracias. Con permiso. Buenas tardes. Gracias. Se aprueba adicionado al reglamento de aseo público para la intervención de la sesión. La intervención es la integridad de los recibidos de los municipios de la semana fin de la sesión. En el capítulo 3, en el capítulo 2, denominado de la sesión, recorriendo en su número y orden actual del capítulo 3, para quedar como función 6. artículo 34a, el Ayuntamiento, en conjunto con las autoridades competentes de carácter federal y o estatal y en coordinación con los sectores sociales como académicos y privados, promoverá campañas que permitirán el desarrollo de hábitos pendientes a lograr la mesurización de residuos, así como la separación de los mismos, con el objeto de prevenir la generación, fomente la valoración y llevar a cabo la gestión integral de los residuos. 34b, el Ayuntamiento, a través de la Comisión de Edilicia de Hacienda y Presupuesto, tendrá la obligación de emitir dictamen que deberá formar parte de la Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio fiscal correspondiente, donde se señale y se expresará la debilidad económica, financiera o de mercado que genere incentivos y beneficios tributarios para las personas físicas y jurídicas que lleven a cabo planes de manejo, la prevención de la generación, la separación, copio y aprovechamiento, así como para la creación de cadenas productivas. 34c, el Ayuntamiento deberá integrar los procesos de selección selectiva o de separación de residuos para microeconomías, unicoma, como aerobales, estaciones de transferencia, plantas de selección y en sitios de discusión final de residuos sólidos, humanos o y de manejo especial. 34d, la clasificación de residuos será obligatoria en el Municipio en las siguientes etapas, reducción de la fuente, separación, reutilización, limpio barrido, acopio, recolección, almacenamiento, traslado, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento y disposición final. Artículo transitorio 1º, ubíquese el presente reglamento de la Gaceta Municipal Tatuana. 2º, la presente reforma entra en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta. 3º, por esta única ocasión tendrá hasta 60 días hábiles para realizar el estudio correspondiente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos o la finalidad de proponer al Pleno del Ayuntamiento la modificación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023. 4º, una vez publicada la presente reforma remita se mediante oficio un tanto a la misma Congreso del Estado para el cumplimiento de los efectos del ordenamiento en un clínico 42, fracción 6ta de la Ley de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Jalisco y el 57, fracción 7 del reglamento de Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco. 5º, se faculta al Presidente Municipal al Secretario General y al Síndico a efectos de suscribir la documentación necesaria para su publicación muy presente. Es 4, pues sí, es conveniente de dictar. ¿Algún regidor desea hacer uso la voz para comentar? La mayoría son de redacción, salvo una que a lo mejor decidiera en lo de Hacienda, probablemente, pero en todos los artículos le quitaron la mayúscula en Ayuntamiento y le pusieron en el 34B está él y las dos son mayúsculas. Bueno, son esas de la autografía y también en el 34A dice autoridades competente y nada más en el término de minimizar según yo pudiera decir reducir la generación porque minimizar no es como un término tan aplicable para la cuestión de residuos. Reducir la generación pero ahí no te creas que tengo una propuesta o les tengo una propuesta mejor dicho pudiera decir el Ayuntamiento en conjunto con autoridades competentes de carácter federal y o estatal y en coordinación con los sectores sociales, académicos y privados promoverán campañas con el objeto de crear hábitos que reduzcan la generación de residuos así como la separación de los mismos realizar su valoración y llevar a cabo la gestión integral de los residuos porque casi en la parte final lo que estás diciendo se repite dos veces entonces lo que dices fue como contarlo en una 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 esa es en cuanto al 34A en el 34B no sé qué tan de acuerdo estén los demás con lo de obligación a lo mejor que pudiera decir y terminar a cada año los incentivos y beneficios tributarios para las personas y ya lo demás nada más lo que es la palabra obligación obligación es el ejecutivo no sería de la área escenaria ajá entonces digo no sé la comisión no tiene esa obligación ajá es correcto yo creo que se aprobó si pasa algo sí sí o sea el que tiene la atribución de generarse el dictamen sería la área de gastos de supuestación y lo remitiría y ellos pero no era un caso bueno yo aquí más bien el tema es primero saber si convirtió su opinión específica tesorería en relación a ese tema le solicitaron a tesorería cualquiera de ecología se le solicitó a un área de radiación pero no se concluye si usted le quiere eso no hay yo creo que no hay un dictamen que emita o una opinión que emita la tesorería en relación a este tema y pues obviamente pues para poder hacer una proyección necesitamos saber qué dice la tesorería de los costos o sea si es viable si tenemos un estudio un impacto y lo mismo que comentábamos en la sesión de hace un momento de Hacienda pues cuál sería el mecanismo a realizar entonces yo les pedía que el tema se empurrara a una mesa de trabajo donde se va a tocar donde estamos tocando los temas de la recolección de basura de la transfiguración de la basura y que en esta mesa de trabajo podamos coincidir sobre cuál va a ser la ruta o el mecanismo para desahogar esos trabajos y la modificación del reglamento porque aquí dice se van a dar incentivos pero en qué consistirán y lo que yo les comentaba en la sesión de hace un momento es que cuando empecemos a hablar de la transfiguración de la basura no decimos quién la va a recolectar quiénes van a pasar a recolectarla qué días cuál va a ser el destino final y al rato vamos a tener aquí a los pepenadores a las empresas que quieren comprar el material o otros que van a decir yo quiero meter una licitación para yo recoger los desechos y entonces esto se nos puede venir así como que en un colapso cuando es una situación que deberíamos definir como una sola ruta porque a pesar de que son temas que pudieran ser separados en hablar de la basura nos implica todo es todo un contexto y si ya tenemos una empresa de trabajo donde se está trabajando donde estamos atendiendo este tema quisiera que que no nos adelantáramos a tomar una aprobación de esa iniciativa de esa manera y que si lo pudiéramos consultar valorar y darle una ruta muy clara muy definida y también teniendo la opinión técnica desde Solería sin que porque el tema sí nos puede impactar parece muy ligero pero sí nos puede importar gracias nos va a engrosar muchísimo nos va a confundir el tema de la recolección que tenemos de residuos con el tema del reciclaje y creo que da exclusiva hasta para pensar en un reglamento especial de reciclaje para los municipios donde venga todo ese procedimiento indefinido no está sabemos que el tema es urgente que nos amerita que lo trabajemos de manera urgente pero sí tal vez hacer un compromiso de que el próximo mes estemos trabajando sobre el mismo y que podemos caminar pero que no nos aventuremos a votarlo así de inmediato y que sí entendemos bien porque como lo dice bien el regidor no votamos con un reglamento del si nos puede impactar si nos está continuando yo creo que estoy de acuerdo con las tres partes que han hablado la compañera Verónica que ella se encarga siempre de ver los pequeños detalles por eso trae gente los pequeños detalles y eso es muy bueno la licenciada también tiene muchísimas razones en el sentido de que el sorbidiano fue tomado en cuenta y si estamos hablando de incentivos pues yo creo que no van a hacer aplausos entonces ahí hay que soltar lana y de dónde va a salir ahora no estamos tomando en cuenta por ejemplo en el reciclaje a servicios generales ecología desodoría muchísimas áreas que van de la mano con todo esto y como dice el compañero regidor Villarreal pues esto nos deja hasta para hacer un reglamento únicamente para eso involucrando a todas las partes que tienen algo que ver con el tema yo creo que sí es muy importante realizar nuevas mesas de trabajo en las cuales involucremos a todos los que tienen la cabeza en este tema que sí es sin lugar a dudas a sorbidiano es muy importante para poder sacar los invitados porque si no esto se va a quedar en la tinta una vez gracias regidor me lo pregunté en el uso de la voz porque se quedó como limitada pero creo que primero y antes que nada agradecerle al área de sindicatura por la apertura porque como bien lo mencionan efectivamente sabemos que ya en muchas ocasiones se intentaron hacer estos pues reglamentos o tipo de obligaciones que sancionen de alguna manera a todos aquellos que no estén abonando al tema del reciclaje el mundo nos lo está pidiendo ahorita si se tiene que innovar entonces creo que felicitarlos a todos en lo general porque dentro de nuestra labor legislativa dentro de los municipios pues tenemos que innovar y hacer propuestas diferentes en primera creo que como lo mencionan dentro de la propuesta de la iniciativa algo que se señalaba era también mencionar el tema de la separación que creo que va abonando a lo que menciona también la regidora y el regidor que sí se tiene que hacer algo de manera muy minuciosa porque hasta el simple hecho de diferenciar el tema de la separación y el reciclaje es un proceso completamente diferente eso en primer tema y el segundo pues yo estoy en toda la apertura de que como lo mencionas se revise con las áreas correspondientes de Hacienda pero sí sobre todo y hacer mucho hincapié en que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones cuando se sancionan a las personas desgraciadamente también pasa por pues a veces falta de capacidad de nuestro personal o porque carecen de herramientas por las mismas circunstancias que tiene el ayuntamiento y estas sanciones nunca se hacen efectivas pues no es complicado que se hagan efectivas entonces el hecho de que optemos por estos nuevos modelos o estrategias donde lo hagas atractivo sobre todo supongamos yo lo veo mucho en los temas no únicamente de casas habitaciones sino sobre todo de empresas que a lo mejor para ellos sí es mucho más redituable el que de incursionar en estos nuevos mecanismos para que sí se tenga una mejora porque nos está hablando del impacto inclusive en el tema de recolección del ayuntamiento pues si es mientras la basura que va a recabar de los espacios pues menos se va a pagar por un tema de recolección en primera y en segunda pues estamos abonando a una muy noble causa que es que la meta vaya mejor entonces sin ningún problema que se pase a la mesa de Hacienda para que se verifique qué es lo pertinente si es viable o no pero sobre todo la intención de una servidora es que sí se revise porque muchas veces dejamos como por hecho el que probablemente en el siguiente periodo lo van a hacer y sin embargo si no existe esta cuestión de obligación que tal vez ahí el término pues pudiéramos verificar cuál es el correcto pero que sí o sí se haga una revisión de que si se pueden ejercer los incentivos fiscales es una buena opción para que toda la gente pues se involucre más en el tema de la separación y pues sumándome a las mesas de trabajo que se tengan que llevar a cabo para que se vuelva una realidad para todos como presidente de esta comisión estoy de acuerdo es un tema muy complejo el tema de la basura es un tema también que tiene que ver con finanzas del municipio pero también considero que estamos en el momento adecuado toda vez que el propio municipio no impuso cobró un impuesto ya por la recolución de la basura y a mí no me interesa que la sociedad vea que el municipio hace lo propio en el tema del medio ambiente el tema ecológico el tema de la separación de la basura es un tema tan complejo que no todos y no todos en todo el municipio le quieren entrar a este tema por lo complejo la complejidad y sobre todo también el tema financiero si estamos en condiciones de cómo incentivar desde las familias desde las empresas desde los pequeños comerciantes el tema de la separación de la basura la propuesta que incluso un servidor hizo en la mañana lo comentamos de buscar el esquema de la economía circular donde empresas especialistas e instituciones de la propia Universidad de Guadalajara el Estado se involucren porque a través de esta lluvia de ideas y las opiniones de personas especializadas en el tema desde la óptica gubernamental cómo qué es lo que tenemos que hacer para abonarle al tema del medio ambiente y sobre todo lo hemos comentado en las mesas de trabajo que tuvimos con el presidente del tema de la planta de transferencia pero a la vez la planta de separación porque eso también nos va a ayudar al municipio a que no porque se recolecten en el número de toneladas todas vayan al destino final ¿por qué? porque de ahí podemos precisamente generar esa economía circular que beneficia al propio municipio toda vez de que al final irán mucho mejor mucho menos toneladas al destino final y eso nos ayuda a la cultura de la separación a la cultura del medio ambiente del tratamiento global ante la sociedad que el municipio también está haciendo su parte si bien es cierto el reglamento establece de sanciones pero también nosotros como intermedio tenemos que tomar la parte con la autoridad del rector en el tema de también abonarle a incentivar a que podamos hacer también un reglamento acorde a la realidad si bien es cierto complejo pero la luz va a ser integrada que atienda no solo el tema de la recolección como tradicionalmente se viene haciendo hoy por hoy la sociedad y insisto con el tema del calentamiento global medio ambiente nos obliga a buscar esquemas diferentes y adornar a ello y si me atrevo a decir por ejemplo que también lo comentaba la reglamentación nos va a obligar a que adecuemos medios de transporte para que haga la recolección de manera separada sino que no va a servir nada que todo caiga en la misma canasta igual y la gente haga el esfuerzo así es que abierto al tema a la lluvia de ideas a las aportaciones de otras instituciones de otros actores importantes porque esto créanme yo tengo mucha confianza de que va a ser un reglamento acorde a la realidad y a la obligación de que no sea más lo mismo que sea algo innovador algo diferente y eso creo que hablaría bien de esta administración y abierto sin filia ni fobias a la nargue a la aportación de todos y cada uno de los miembros del primer dictamiento que todas las manituras importantes para nuestro por la lámpara todos consideramos buscar y proteger y cuidar en dejar esa muy importante en beneficio de la sociedad así es que abierto si ustedes tienen a bien que rodejemos este tema para una mesa de trabajo para un estudio exactivo y que si acabamos de aprobar el documento que pudiéramos hacerlo a leer yo se lo haría una propuesta formal poder hacer un ejercicio de parlamento abierto donde hagamos fechas un calendario de fechas donde nos vamos a dormir con especialistas con universidades con colegios de profesionistas o algo o sea el formato del capítulo abierto nos da para hacer un calendario de reuniones técnicas evidentemente técnicas para poder analizar el tema del reciclaje porque digo es tan importante lo que compone la regidora pero que si lo aprobamos así quizás sería ventra muerta pues o sea yo coincido en la parte de que es urgente pero yo creo que estamos en el momento de abrir la discusión socializada creo que tampoco podemos hacer una reforma al calor porque entonces se quedaría ahí como ventra muerta yo creo que más bien es irnos ahorita lo que estamos resolviendo es el tema urgente que es el tema de la recolección y la discusión lo que usted dice presidente el tema de la economía circular y de la reciclaje y todo el tema de la separación de la basura creo que es muy importante pero es un tema que va un poquito más allá y yo creo que es un segundo paso que una vez resolvido el tema de la transferencia de todo eso tenemos que pasar a la planta recicladora lo vimos en el otro día con el presidente entonces yo creo que estamos en el momento de abrir el tema y el debate tiene que ser con las instituciones técnicas y todo y podríamos estrenar el instrumento que ya tenemos plantearse a la Junta Constitución Política con el presidente para que se haga un calendario bien elaborado de reuniones con la Universidad de Guadalajara con las instituciones académicas con los profesionistas y con los colectivos también para que venga y invita su opinión y que ahora sí que haga un instrumento un reglamento muy robusto y sobre todo yo creo que es más ambicioso el tema porque si adecuamos nuestros reglamentos alineamos al tema del medio ambiente podamos tener acceso insisto a recursos federales hasta internacionales a fondo perdido y hasta la asesoría de más personas de una vez que veamos que los reglamentos lo estamos adecuando yo creo que podamos tocar puertas en otras instancias ¿para qué? para recursos tal vez para tener unas plantas de separación unas plantas de no sé equipo que pueda arruinar el diseño es que esto no se trata solo de una realidad sino de actualización estamos viviendo épocas modernas y ahorita lo vimos con el presidente que se van a hacer las plantas de transferencia y esas plantas de transferencia nos pueden dejar muchísimo a ganar incluso a nosotros como municipio y no son una planta de transferencia así estilo perfecto no es un tiradero o sea lo que vemos es algo bien hecho que en varias partes de Europa todavía no se ve de esa manera si las hay pero en algunas partes tampoco están de esa manera como ellos ya se expuso perfectamente bien habilitadas sin que escurran los mixiviados incluso un espacio para en un futuro poder hacer el reciclo y poder obtener beneficios y ganancias de la misma basura y que a nosotros nos salga totalmente gratis ¿verdad? y no estar desamorizando todo lo que estamos haciendo yo creo que sí este tema es muy bueno da para muchísimo más y está como que para ponerle una cerecita en el muestre nada más es que sí hay que estudiarlo muy bien y tener mucho cuidado sí por eso de hecho inclusive la propuesta se maneja como de manera abierta que se apliquen las tecnologías y los mecanismos que se crean pertinentes porque ahí es hay ciudades en otros espacios del mundo que inclusive con aplicaciones para evitar hasta la impresión del recibo pues si estamos hablando en un tema completamente sustentable de manera digital ellos puedan acreditar que cierta cantidad de sus recibos pues están siendo procesados de una manera diferente por lo tanto se genera un beneficio de esa multitud entonces se puso de manera abierta precisamente para eso y pues creo que va todo en el mismo sentido la buena bien entonces tomamos el acuerdo de que el tema queda siguiente para una posterior vez de trabajo y felicitar también la opinión de de tesorería de tesorería sí porque sí tenemos el de desarrollo urbano y la ecología ya lo tenemos el de ecología y servicios públicos también sociológicos hay ecología en el que uno ha hecho en general a los servicios públicos muy bien bien entonces lo dejamos pendiente en cartera para pues que conforme las observaciones que ustedes nos solicitan para llegar al oficio de tesorería y a servicios públicos igual como el ministro de la comisión de hacienda y presente la presidenta de la comisión yo creo que como se ha platicado el día de la mañana hace una mesa de trabajo con todos para determinar las acciones y de manera ejecutiva para que el presidente girara oficios a el Museo de Guadalajara a las competencias pero ya con un formato que es lo que queremos que nos puedan apoyar en su calendario entonces en ese bajo ese acuerdo queda pendiente el tema y pasaríamos al sexto punto del orden día y le solicito el secretario técnico de lectura por favor les pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario comentar no su licitó permiso para retirar el día muchísimas gracias gracias volviendo más asuntos a tratar pasamos el séptimo y último punto del orden del día que corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión del trabajo y cierre de la presente reunión y les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión se convocará en tiempo y forma para que acudan cubriendo los requisitos para su desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar declaro por cumplida la sesión ordinaria de la comisión de edición de reglamentos puntos constitucionales administración y planificación legislativa siendo las 15 horas con 15 minutos del día 24 del presente mes y año gracias a todas y a todos suscríbete a todos los requisitos de la sesión de la sesión de la sesión Gracias.